¿Y usted? ¿Qué onda el carrete de la noche? No, no, o sea, me importa que, o sea, no quiero que pienses que... A ver, Péndex, ¿hay algún problema? ¿No? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. A todo esto, no sé, buena onda el del carapal y a ver pelado. Se pueden meter a mi perfil y subí una foto así. A toda raja, a toda raja. Hasta luego. De aquí que la acepto, amiga, Facebook. Ya, pa. ¡Gracias! 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 ¡Alvarito! ¿Alvarito no quiere que le caliente una empanadita en el tostador? Igual hay un par que salvan. Están súper ricas, güey, con un litro de té y una tira antiáceo para saipiola, güey. No, gracias, no quiero. Nada. Oye, qué manera, jugó a las minas al lado, compadre. Mostraron la peor cara del colonialismo, güey. ¿Qué mostró su peor cara fue el gringo ese, güey? No, no, compadre. Aquí, criollas y conquistadores dieron jugo por igual. Si la Cristina quería bailar cueta, güey, le faltó poquito a ponerse a zapatear, compadre. Tomar chicha en cacho, llamar al chinchinero, güey. ¿Le puedo pedir, por favor, córtenla? Córtenla. ¿Le puedo pedir que paren con el tema? ¿De serio? Ay, está ahí sentida, verga. Ay, Alvarito no se aflija, oiga. Yo creo que la vecina lo hace adrede para apuro sacarle pica, apuro ponerlo celoso nomás. Me parece que resultó, güey. Oye, ¿en qué idiomas tengo que decir que, por favor, la paren? Pelado, no quiero saber nada de la Cristina. ¿Entendiste nada? Está bien, compadre. Pero no personalicí en ella, ¿cachai? O sea, yo estoy haciendo un análisis etnográfico, comprobando que somos el tercer mundo, la distancia que tenemos respecto al primer mundo, ¿me entendí? Una cuestión antropológica, no la Cristina específicamente. ¿Y se puede saber qué estaban haciendo ustedes metidos ahí, parcito? Bueno, yo caí de pura casualidad nomás. Casualidad porque lo que pasa es que el pelado está hablando de la herida, porque él está picado. ¿Sabes lo que pasa es que la Susy se puso a bailar ahí con un gringo ahí, uno que tenía un pelo así como de rubio, y tenía pelo, porque como éste no tiene pelo, se picó. Uy, mi chimalón cocho, mestizo que no aceptó su origen, ¿cachai? Fui para allá porque me gusta hablar inglés, compadre, me gusta practicar otros idiomas, porque con ustedes no pueden ni siquiera hablar chileno y además, puta, para rescatar a nuestras mujeres, pues, weón, ¿cachai? ¿Qué idioma entendís? ¿No entendís con palabras? ¿Entendís con esto? ¿Entendís con esto? Que no quiero más el tema, weón. No estoy hablando solo de la Cristina, hablo de nuestras mujeres en sentido nacional. No, no, no... ¡Chao! 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 ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Del mercado central a un cara pálida ¡En tu balcón! ¡Quiero hacerlo contigo, huevona! ¡Que de dónde sacaron esos pesímiles! Del segundo piso de la OFI ¡Puta, la mala raja! Estuve a punto de ser la secretaria de la oficina más relajada de Chile ¡Demasiado relajada diría yo, Susana! Yo con cara de pelotudo en Facebook al lado del pumboto, bien blanco, pero blanco, blanco ¡El duergen! ¡No, no! ¡Ay! Hay algo peor que despertar con caña Sí, despertar con caña y con caro conciencia Eso se llama caña moral y lo peor que te puede pasar después de carretear Acostúmbrate, bueno, no va a ser la última vez en tu vida O sea, así es la life ¡Ay, no! ¡No quiero escuchar más el inglés! ¡Puta, que tengo mala raja! ¡Moco, yo tampoco! Me encima tremendo espectáculo al frente del hombre El hombre con el que me iba a casar O sea, y más encima de la I con su hija que me odia y la cabra sacando fotos, ahora se la testan mostrando a todos los amiguitos en el colegio Al pajarito, perdóname, ¿ah? Pero tú eres sol-de-da O sea, ¿qué te importa lo que piense el pastel de tu ex y su cara chica? No, no me importa O sea, la verdad es que me importa demasiado No sé, no quiero que piense que... Que no sé, que me lancé a la vida, que... Ya, pero si cual es verdad O sea, me tirando los calzones a la chuña ¡Sufi! Bueno, miren, ¿sabes qué? Y él ya se desilusionó Lo mejor... A ver, ¿de qué? ¿Desilusionarse de qué, oye? No, 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 no O sea, que se ve con una piedra en los dientes, ¿ah? No sé, estoy pensando... De que la pajarito fue su propia No hay vuelta atrás, ¿qué se hace? ¿Esperar un tiempo? ¿Esperar a que se sane? No sé, pues Cristi está ahí en todo Tu derecho a reiniciar tu vida ¿Cómo? Todavía tengo demasiadas penas Tengo mucha pena y más encima... ¡Vergüenza ahora! Uy, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los tenía que invitar al departamento? ¿Por qué no los invitamos? No sé, a bailar cuecas Sí, güey, bueno O sea, la próxima vez Chao por la hospitalidad del extranjero Bueno, nos llevamos a comer Un oso buco con vino tinto Allí a un restaurante en la carretera ¿Qué? Chimbarongo Pobaire Paine, no sé O sea... ¿Qué estoy diciendo? A ver... Analicemos... Compaño frío esta situación O sea... Él hizo el manso carrete cuando el cadáver todavía estaba tibio Perdóname, pajarito Pero tú tienes todo el derecho a hacer las fiestas que queráis Las que queráis Espérate... Tampoco yo... O sea, yo no hice nada Si lo único que hice fue invitarlo O sea, una empanadita, un terremoto Igual, no sé... No... No quiero que piense mal de mí Cristi, ¿es idea mía o en el fondo, y no tan en el fondo, tú pensás que podís volver con el Álvaro? ¿El que cayó torga, güey, o no? ¿Está rico? Mmm... ¿Está rico? Fabi... ¿Por qué estás comiendo como si el mundo se fuera a acabar? ¡Ay! ¿Qué? ¡Nada! Que... El turco me cortó el agua, no más Ah... O sea... ¿Estamos todas con telaraña? Ya... ¿No? ¿No es ahí? ¡Mmm! ¡Ladura! ¡Mmm! 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 ¡Ay, ya! Pero si no tenés nada que envidiarme. Tú tenés que entregarte el amor nomás. El león es un vino la raja contigo, pollo. O sea, de verdad tenés que dejar de papear con él. Tiene bien paciencia contigo, pero no es nada monjito y de taro tampoco. ¿No es cierto, Lunita? Sí, sé. Ah, ¿viste? Y aparte yo de Bali voy a traer ropa muy bonita, ropa buena, bonita, barata. Y nos va a ir la raja con nuestro negocio. Sí. Así que te lo tenés que tomar como que empieza una nueva etapa. ¿Verdad? Dejas atrás del pasado, dejas de pensar. ¿Viste? Es que no es tan fácil, Púrsula. Pollito, tú nunca has sido complicada. Y mira cómo está, y está ahí entera enrollada. Ya, suelta al Rodrigo. El Rodrigo está con otra mina, déjalo ir. ¿Qué? ¿En serio? Así parece. ¿Y con quién? Ya, ¿viste cómo está? Y está ahí todo enrollada, pollo. No te voy a contar para que te pongáis mal, no. Ah, pero no se empezás, si tú sabés. No, pollo, filo, ya. Pero dime si es algo serio. No sé si es algo serio, pollo, pero tú ya caché que el Rodrigo está en otra bola. Lo hay visto con otras minas, no sé, con la Martina, por ejemplo. ¿Volvió con la Martina? No sé si volvió con ella, pollo, pero... Ella igual lo ha apoyado harto, son amigos, son vecinos. Pero esa mina está loca, Púrsula, ¿verdad que venga? Ya, pero se puede haber hecho terapia, está más conectada con ella, se puso a hacer pioka, no sé. Igual tenía nene onda, a eso es lo que voy. Pero es que sería raro, no sé. Ay. ¿Estás segura? No sé, no sé si estoy segura. Mira, no estoy segura si es ella, si es otra. No sé, no sé quién es la mina, pero... A lo que voy es que tú tenés que olvidarte del Rodrigo, ya. Déjalo, déjalo ir. Igual tú podrías ir... Pollo. Yo te dije ya que yo no me voy a meter en la relación de ustedes dos. Eso pensé que había quedado claro entre nosotras. Ya, tomemos solcitos, disfrutemos el día mejor, a la lunita, ya. ¿Para qué nos vamos a enrollar con esas cosas? ¿Turco? ¡Turquito! ¡Mírate, pues, turco! ¡Mírate cómo estáis! Si no aguantáis más, no te podés ni concentrar, pues, por lo que estáis tan menos el cuerpecito de tu negra que se está extrañando tan... Ya, fuera, 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 acá, negra. Mira que esta es una batalla en contra del placer que yo no pienso perder. Oye, sé que estuve leyendo harto, pero harto, 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 y aprendí que si lo hacemos mucho así como nos gusta a nosotros, vamos a tener una fabiolita. Uy, pero es que yo quiero un turquito. Pero imagínate una fabiolita, una niñita del papá, su princesita, o no, su reina, lo que te diga papito. Ah, papito. Uy, una princesita hermosa que tenga tu carita exquisita, ¿sí? ¿Y en verdad que le quiere poner fabiolita? Sí, fabiolita. ¿Sí? Es que yo le quería poner fajira, mi amor. ¿Cómo no ponga la fajira? ¿Sí? Fajira porque va a ser como una flor del jazmín, la flor del jardín de su papito. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Y tú cómo, cómo? A ver, negra, córtala, vos viste. ¿Qué? ¿Viste que al final te da lo mismo la cuestión? ¿Querís puro ñequeñeque? ¿Querís que te guaraca nomás? En verdad te da lo mismo la cuestión. ¿Tú crees que yo soy tonto? ¿Ah, creí que no hice ayer? Ya, córtala. No sé, estoy súper ansiosa. ¿Sabes que estoy comiendo como forma? Me voy a poner gorda. Ay, va a ser culpa tuya. Bueno, harta falta que te haría, vos. Porque bien flaca que estáis también. Ya, 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 ya. Ya te dije, ya. Fuera, acá. Vaya a hacer una buchita con abuela, será mejor. ¿Sí? ¡Ay, te odio, tonta! ¡Ay, Dios! ¡Y la bucha con abuela! ¡Y vínela! ¡Ah! ¡Ay, no te mierdas esto! ¡Cállate, cállate! Tranquilo, perro, aquí está tranquilo. Hola. Oye, Aliro, por favor, ayúdame con las colaciones. No puedo, Cami, no encuentro la llave y estoy atrasado. ¿De verdad no puedo? ¡Nos grites! ¡Nos grites! ¡Ah, qué onda! Si tú a esta hora no haces clases, José. No, tengo que pagar unas cuentas y después hacer unas clases particulares. ¿Clases particulares? ¿A quién? Ay, un cabro que no sabe nada de historia. Tengo que ir a enseñarles. No me mientas. Te estoy mintiendo, Camila. ¿Cómo te voy a estar mintiendo, por favor? Ya. Chau, chau. Chau, mamita. Chau, chau. Este hombre está mintiendo. Mintiendo. Suegra, ¿le puedo pedir un favor? Guárdese sus comentarios, ya que a mí se me está acabando la paciencia. Por favor, deje de meterse en mi vida por la cresta. Ah, perfecto. No me meto más. ¿Está claro? De aquí en adelante se las arreglan sin mí, Camila. Y eso es muy importante para nosotros. Ven, me dice que te ponga al tanto que don Jürgen está bien. Anoche le pusieron suero en la clínica y ahora está reponiéndose en su hotel. Ah, qué buena. Y otra cosa. Dice que es importante que tú continúes en la firma. Ya. ¿En serio? En serio. Ay, qué pasante. René y don Jürgen conversaron y me dice que tú y tu amiga fueron muy amables y muy agradables. Por lo cual están muy agradecidos. Don Jürgen cuando se me ponga mejor va a comunicarse con tu amiga para dar las disculpas del caso. Está muy avergonzado. Ay, si no había tardado. Si a cualquiera se le pasan un poquito las copas. Oye, respecto al inglés, la firma te va a pagar un entrenamiento. Aunque Sven dice que no pudieron entenderse bien. Ya, pues, bacán, yo feliz. Se basaron, ¿ah? Muchas gracias. Ahora viene el punto más sensible. Sven dice que si bien esta firma está muy abierta a los casos de género. No, no lo entiendo. Mira, el hecho de que tú seas transgénero, travesti. It's okay, it's no problem. ¿Qué? ¿Yo? Pero... ¿El pelado te dijo? Yes, pelado de bueno. He told us. Come on, we're going to get this off. ¡Es mi último pelado! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Qué? No, 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 nada, 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 tranquilo. ¡Ah! Hola. ¿Alvaro? ¿Ah? Bueno, un segundo, o sea, lo que me pasa es que me gustaría como, en el fondo, como explicarte un poco lo de, o sea, fue una tontera lo que pasó y... A ver, Cristi, tú no necesitas explicarme nada. No, sí necesito, porque Álvaro, somos vecinos y para que la convivencia sea sana, o sea, en el fondo no corresponde gritos, menos a otros pelados, como que no... Cristi, en serio, tranquila, tranquila, de verdad, es tu libertad, tu vida, tu vida como como quiera, no tienes por qué explicarme a mí. Ya, sí. Parece que te buscan. Hi, Cristina. Jorge. I just wanted to come and apologize for my behavior last night. Eh, perdona, pero no entiendo, eh, sorry, no entiendo, yo no... It's that, yo, um... Hi. Hola. Do you speak English? Eh, chuta, eh, igual. Could you translate? ¿Qué pasa? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? No, no es necesario, de verdad, no, no. I appreciate it, really, thanks. Okay, um, Cristina, I, um, you are a wonderful person. Um, you are amazing, sweet, kind, full of love, and... Eh, Cristina, tú eres una mujer maravillosa, entretenida, dulce, una mujer muy linda. Um, you were generous to open the door to your house and, and welcome us with your unique hospitality. Y fuiste una persona muy generosa en abrir mi puerta y recibirme con hospitalidad. Eh, de nada, de nada, de verdad. Um, I want you to receive these gifts. Amen. So that you can forgive me. Thank you, thank you, thank you. Yo, yo quiero que reciba este regalo para que me perdone, eso. And this flag is for your car, because I want you to remember me, because I'm going back to Norway. Eh, quiero que te quedes con esa bandera para poner en tu auto, para que me recuerdes, porque voy a regresar a, ¿a dónde? Uh, Norway, uh, Noruega. Noruega. Noruega, Noruega. Yeah. Eh, I just want you to know that I value you, and I appreciate the wonderful woman you are, and I hope that, that you have affection for me, and that you can forgive me. I love you, like a friend. Bueno, quiero, quiero que sepas que, que te valoro, como la mujer maravillosa que eres, y que te, que te aprecio, y espero yo contar con tu aprecio y tu cariño, y te quiero mucho, como amiga. I just hope she understands that I was wrong. Ojalá que, te quede claro que yo estaba mal. Bueno, eso yo creo que ya le quedó claro. Eh, eh, que te vaya muy bien en tu viaje, de verdad, y, eh, gracias, Álvaro. No, 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 ah, no, you are, no, yo puedo ver, ya, yo puedo ver. Ya. ¿Estáis bien? ¿Seguro? Bueno, yo voy donde el pelón rato. Vuelvo... más rato. Chao. Cuide. Tenés la mano pesada, Siuxi. Estoy esperando una explicación, pelado, más te vale que sea buena. ¿Por qué elegiste a Lesben Quiero a Travesti, pelado asqueroso? ¿Para protegerte, ese güeyón? ¿Cómo no, cachai? Ese güeyón lo no me quieres puro darte, ¿cachai? ¿Vos no querés lo mismo, acaso? No, discúlpame, pero yo a ti te miro de forma distinta, ¿cachai? Te miro de igual a igual. Ese güeyón te ve como esto, como un pedazo de carne, ¿cachai? Haciendo de la mierda. Ah, si, haciendo de la mierda. Es una metáfora, si tampoco es tan literal, pero en el fondo es cierto, Siuxi. ¡Tanme, weá, las minas, weón! ¿Esa es la mina que te gusta? Sí, un poco temperamental, ¿cachai? ¿Cómo tan perequín, pelado? ¿Qué te pasa, cabrera chica? ¿Qué querés que le devuelva un cornete? ¿Cómo se te ocurre a una mujer al que trata con respeto? No, pero después de todo eso se hacen llamar adultos. ¿Qué te pasa, cabrera chica? ¿Venías a tirarme la filosofía? ¿Venías a ahogarte conmigo acá? Ya, qué mala onda, pelado. ¿Para qué te descreís conmigo? Como si tuviera alguna culpa. No, si en realidad no tenés nada de culpa. Ese es el shock postraumático, ¿cachai? Me duele esta wea. No, a ver, siéntate. Vamos a atender este. Cuenta, eche fuera. ¿Cuál es su problema? Tú, ¿tú crees que Álvaro terminó con la Cristi por mi culpa? Señorita, lamento comunicarle que el mundo no gira a su alrededor. Hay más personas. Ya, pero es que yo creía que... Es que nada, hay que creer, hay que... Si la gente se enoja por diferentes razones, ¿cachai, Pascuala? Y casi siempre la gente cree que son diferentes, pero es una sola. Tiene un solo nombre. ¿Y cuál sería la razón entonces? Miedo. ¿Miedo? ¿Y miedo a qué? Miedo a todo, padre. Miedo al compromiso, al descompromiso, al amor, al desamor. Miedo a que le vaya bien al otro, miedo a que te vaya mal a ti. Miedo a la vida en general. La wea va se llama miedo. Y eso nos tiene cagados a todos los adultos, ¿cachai? Qué mala. ¿Y tan seguros que se ven todos? Igual yo pensaba que... No, ¿qué es el problema, cachai? Es que pensáis demasiado. Si eres cabrera chica, no te corresponde a pensar tanto. Tenís que vivir la vida, chas, hay que ser feliz y listo. Eso es todo. ¿Tenías hambre? Más o menos. ¿Querías un bistocito? Ya, cobrado, ¿quién? ¿Pero qué haces? ¿Cómo estás fresco? Lo acabas de sacar del refrigerador. ¿Está rico? Lo vertí un frío a la mitad. No, 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 no. Mi cabeza está concentrada en mi trabajo, en mi futuro. Imagínate lo importante que puede llegar a ser que yo gane el concurso literario en España. Son 10.000 dólares. Cristi, 10.000 dólares. Imagínate y después vienen las entrevistas, los viajes. No sé, pues como mi carrera de escritor impulsada desde el extranjero, ¿cachai? Ay, qué emoción. Pero igual... ¿Qué? No, o sea, es que igual te veo tan ilusionado de repente me da miedo porque a veces uno quiere que las cosas resulten, pero al final como que no resultan y como que... Pero si estoy ilusionado, por supuesto que sí, estoy muy ilusionado. O sea, he vivido toda mi vida como un pusilánime. No, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Justo ahora que estoy encontrando mi beta, mi cauce, voy a ponerle freno a mi algarabía? No, de verdad. Imagínate, después con la Cami podemos ir a recibir el premio a España. Podemos recorrer Europa y podemos... O sea, a lo mejor va a cambiar... Va a cambiar nuestra vida para siempre, ¿cachai? Ay, sería increíble, imagínate. Ay, feliz día a España. Ay, ven, dale cuenos camón cerraros. ¡Olé! Vamos, vamos, si son 10.000 dólares, los puedo invitar a todos. Podemos ir todos. Cami. ¿Está ahí, cierto? Sí. O sea, no. ¿Cómo? ¿Sí o no? Eh, no, no, lo que pasa es que está aquí su máquina de escribir y, claro, como su máquina de escribir es como su alma, yo pensé que estaba acá. Sí, tienes razón. En realidad, esa máquina de escribir es lo más importante que tiene ahora él en su vida. Nos vemos, cuñín. Tú también tenés pasta. Muy, muy, muy buena imaginación porque es bueno eso de que la máquina es como mi alma porque eso es, pues, es mi alma. Buena. Muy buena. Sí. A ver, que... ¡Ay, Dios! Está bueno el cornete que te puso, la Susy. Bien merecido lo tenés, compadre. Eso le pasa por desubicado. Que a las mujeres hay que quererla. Córrete, mamón. ¿Hasta cuándo hablamos las minas, por favor? Eso te vengo diciendo hace mucho rato vos, pelado. Ustedes que ya, perdón, supongámonos en práctica. Las minas para abajo, las minas para arriba, weón, por favor. ¿Y dónde está nuestro espacio? Un poquitito más de resiedumbre. Mira lo que estamos convertidos. Vos estáis como Humphrey Walker en Casablanca. Igual de feo, igual de maraco. Porque Humphrey Walker en esa película era maraco. Al final se queda con el capitán de policía. Y vos, estáis como el de Matrix. Si no tomáis una pepa, no podís ver la realidad. Y tú estáis dando cátedra y tenés un cómodo en los cifos que te pegó una mina. No será mucho, compadre. Igual yo debiera ponerme mucho más firme con la marujita. ¡Gualdo! 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 Ya, 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 ya. Entendí, entendí, entendí. ¿Pero qué hacemos, po? ¡Gol, diablo! Partido de Europa, compadre. ¡Eso es los goles del mundo! ¡Los goles del mundo! A ver, aquí me robó películas baste, po. Se la raja, weón. ¿Cachá que ese argumento de que la masculinidad está en crisis es un típico argumento femenino? Y nosotros lo compramos enterito. No podemos perder nuestros espacios, compadre. ¿Qué espacio nos fanqueando a los hombres? Mira, esto es lo que nos está quedando, po. Esta humilde morada, pelado. ¿Y el fútbol? Ah, y también los espacios que nos ofrece el neoliberalismo, ¿cachá? La informática, weón, la tecnología. El running que no sirve de nada, compadre. Bueno, y el sacrosanto espacio masculino que no podemos perder. La parrilla, compadre. Está mal, weón. Oye, ¿y si tiramos unas carnecitas? Bueno, ¿tenía algo en el refri? No sé. Anda, a ver, pues guardamos. Susi, Susi, espérate, espérate. ¿Sabes que estoy súper apurada y ando con la mecha corta? Sí, está bien, pero yo necesito hablar contigo. Sí, pero arriba me están esperando. Ya, es un minuto nomás. Yo sé que tú tenías un trabajo nuevo y que, bueno, no sé, estáis contenta, pero la verdad es que CSM es una empresa que ya lleva su tiempo y en cambio estos gringos están partiendo. Entonces, nada, que nuestra empresa igual, finalmente, es como una familia. Hay lazos, ¿no? Entonces... Sí, es súper profundo, fíjate. Susi, tú... Tú no haces falta. ¿Qué? Sí, eso que la empresa no es lo mismo sin ti. A ver, como que me están de menos porque no tienen quien les lleve el café o que les busque las carpetas. No, no, no me estás entendiendo. No se trata de eso. ¿Por qué me estás diciendo todo esto, Rafael? Bueno, no sé, porque cuando uno toma decisiones, con el tiempo, con la distancia, se da cuenta de las cosas que he perdido y... Ah, ¿esto es como una declaración de amor? Susi, yo te echo de menos. Y... Y bueno, si tú quisieras volver a la empresa, yo... Yo podría ayudarte. ¿Para qué voy a querer volver a un lugar donde me han ninguneado todo el rato? Si tú te fuiste fue porque armaste un escándalo de celos por lo de la Ingrid. Por eso te fuiste. No, yo no me fui por eso. Oye, yo tuve que bancarme tu amistad, amistad, con el pelado durante no sé cuánto tiempo y cuando tú te enteraste que yo había estado con otra persona, te enloqueciste prácticamente. Ya, ¿por qué no nos dejamos de engañar? Seamos sinceros. Rafael, nada que ver, estás hablando puras estupideces. Yo me fui porque yo quise, porque quería buscar nuevas oportunidades, gente que me valorara, porque quería crecer profesionalmente. Ok, ok, ya. Y... Bueno, no sé, tú uno por ahí, en nombre de los viejos tiempos, considerar la posibilidad de volver. Digo, igual... No, ¿sabes qué? Demasiado tarde, parece. Pero... Hermanito, o sea, como en buena onda te pido, pero si tú fumas tanto, el departamento está con mucho olor a pucho, mucho, y me trae como recuerdos de... Sí, lo pago. O sea, no, o fumas también, no importa. No, no, no. Yo tengo que superar un poco mi tema porque es como por recuerdos, más que por otra cosa, más que por el honor mío. Calma. Acabo de llegar. Por supuesto, yo soy la reina de Inglaterra, Poliro. Eh, no peleen, porfa. Ya, ustedes se quieren, porfa. O sea, el aliro sigue mintiéndome, Cristina. Y tú sigues sin entender nada, egoísta. Ah, egoísta yo, perdona. ¿Quién es el que se mira al ombligo todo el santo día? ¿Quién es el que se olvidó de todo porque lo único que piensa es en sí mismo? Por primera vez en la vida me siento bien y tú me lo echas encima como... como si fuera un pecado ser feliz, Camila. Ah, o sea que con la niñita y conmigo no eras feliz. Y gracias por decírmelo, muy amable de tu parte. No, no estoy diciendo eso. Te doy cuenta, siempre estáis dando vueltas las cosas, malinterpretándome para que me sienta como el forro, ¿cierto? No, no, no. Yo creo que lo mejor es que hablen, que traten de comunicarse bien porque así se arregla todo, son dos personas que se quieren. Por favor, hagan un esfuerzo. O sea, ¿tú estás de acuerdo con que el aliro siga haciendo cosas a espaldas de su familia? O estás de acuerdo cuando me insultan y me menosprecian como si fuera un bueno para nada. No, que no me pongan a mí al medio porque yo los quiero a los dos, entonces no corresponde que... Tengo talento. Tengo talento por la cresta. Y mi mujer, mi esposa, no confía en mí. No me tiene fe. Ese es el problema, Camila. Date cuenta. Perdí la fe cuando pusiste la máquina de escribir como primera opción en tu vida, Pobaliro. Ya, pero igual tiene talento. O sea, lo acaban de invitar a un concurso internacional. Obvio que tiene talento, o sea... O sea, me quedó clarísimo, clarísimo. Muchas gracias, cuñada. No, Cami, pero no lo digo en un mal sentido, o sea... Cami, Cami, por favor, no te rompí. Cami, Camila. Cami. No, 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 por favor, no te vayas así, por favor. Por favor, no. No, no, espérate. ¿Qué? Yo entiendo que cuadres filas con tu hermano, yo lo entiendo. Pero tú, además de ser mi cuñada, eres mi amiga. Tú sabés que la libra me está mintiendo. Me siento sumamente traicionada por ti, Cristina. Yo nunca te traicionaría. O sea, Cami, yo te adoro, te quiero. Eres mi súper amiga. Ya, no, córtala. Yo sé que la familia tira más que la mixta. ¿Y tú ahora estás de parte de la Liro? No, no estoy de parte de ninguno de los dos. Lo que pasa es que es súper complicado. O sea, y además que igual hoy día ha sido un día difícil, amiga. Perdón, hoy día me encontré con la... No, no puedo escuchar eso ahora, Cristina. Perdona, no me interesa. O sea, no tengo tiempo. No, no, no puedo. ¿Y sabés por qué? Porque mi matrimonio se está yendo a pique, Cristina. Ya, pero es cosa de que cada uno ponga de su parte, Cami. Dile a la Liro que no pienso ir al supermercado, que tampoco pienso ir a buscar a las niñitas y que tampoco pienso ir a pagar las cuentas, ¿ya? Que el señor escritor lo haga. Estoy chata. Cami, Cami. ¿A Liro? ¿Vas a ver? ¿Ya conseguiste a alguien que pueda reemplazar a esa secretarucha que está ahí? Está difícil, Milena. Nadie quiere trabajar por ese sueldo. Pero, por favor, ¿desde cuándo las secretarías están ganando tanta plata? ¿Qué es el problema? Porque la Susy era mucho más que una simple secretaria. O sea, ella era corredora y aparte era asistente cuando se necesita. Ya, palabras, palabras, a ver si el trabajo es uno solo. Aquí nomás tú vas, te dedicas un poquitito, la pololeas y la echas de vuelta, ¿ok? Gracias. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Cómo que no es tan fácil? Ustedes siempre han tenido una relación así, de ir y venir, de ir... Mira, yo prefiero, yo prefiero esa relación enferma que tenían ustedes a tener que estar preparando a otra secretaria y teniendo que pagarle un dineral, ¿me entiendes tú? Bueno, es que está bien. Yo ya hablé con ella, traté de convencerla, pero no quiso, no hubo caso. Pero, ¿cómo no van a tener eco tus palabras? Sacrificate un poco, muévete un poco, un poco de pasión, un poco de energía. Eso es lo que se necesita en esta oficina. Esta oficina ahora está plana. No tiene energía, no tiene pasión, no tiene nada. Por favor, juégatela, Susi, canvá. No sé, no sé, no sé. Mira, donde hubo fuego, cenizas quedan. Si ponemos un palito más, comemos todo asado. No sé si me entiendes. La cosa es que la Susana vuelva. Es que no entiendo que te dio ahora de la nada, porque ella, no sé... Mira, errar es humano, perdonar es divino y mandar a la cresta es... sublime. ¿Qué cosa? No sé, no sé. Yo tampoco sé hacer lo que quería entender de qué estábamos hablando. Que te traiga la Susana y punto. Eso es lo que quiero, eso es lo que te pido. Y ahora quiero estar sola. Necesito paz. ¿Ok? Ándate. Ándate, 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 ándate. Ándate, 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 ándate. Ay, la soledad de la gerencia. 58, la última, 59. Sí, 8. Está bien morado, ¿eh? Te dan un drag en cualquier momento, Turquito. No, no, viejo, es que necesito liberarte de sesión acumulada, perro. Bueno, es que quién te manda a vivir en celibato también, po, güey. Es que quiero tener un varoncito, pues, papá. Es la pega que hay que hacer, nomás. Pero te juro que ya estoy que corto las huinches y estando medio mal genio, güey. No me digáis nada, compadre. A mí me pasa lo mismo. ¿A vos? Pero ¿cómo no voy a tener una mina que te haga el favor? Perro, si está lleno de minas por ahí, güey. Yo lo hago porque tengo una meta que cumplir, pero vos estás ahí en vea porque querís, pues, güey. Está peluda la cosa, güey. Está difícil. ¿Qué? A ver. ¿En qué mal nos pasa a andar, eh? ¿Cómo se llama la minita? Es la Úrsula, güey. Es la Úrsula. La amiga de la Nicole. Sí, papá. Peor hijo de bono. Sí, güey. Bueno, esa mina es entera rica, perro. Y hace rato que quiero ir con vos. ¿En qué mierda topal? ¿Quién es la mejor amiga de la Nicole, compadre? No es tan fácil, no sé. Como que igual me da cosas, ¿está bien? Ay, me da cosas, me da cosas. Soy muy pavo, güey. O sea, la Nicole rompió el cate con el que está ahora y vos te hacías dao, güey. ¿Te gusta recordarme a ese güey, güey? ¿Te gusta recordarme a ese güey, güey? ¿Te gusta recordarme a ese güey? ¿Qué no sé? Yo lo digo nomás, güey, porque yo en tu lugar, en vez de estar acompañando a un amigo a hacer ejercicio, estaría loquito con la Úrsula, güey. Tiene un pedazo de... Ni me lo recordís, por favor. Ni me lo recordís. Es exquisita, o sea, güey. No sé. ¿Qué? ¿Por qué es un güeyón? No, esta güey es una maldad, güey. Ya, ¿sabes qué? Yo creo que... Sí. Es que mejor vamos a la calle. Sí, vamos a la calle. Ya, vamos. ¿Vamos a la calle? ¿Vamos a la calle? No, ¿qué? ¿Sabes qué? Así no se hueve, güey. Uy, qué gracia. La hueá que le pongo, siempre me voy a sacarla, güey. A ver, compadre, güey, pero ahí está. Jajabón. No puede ser. Vamos, vamos, vamos. Vamos, tranqui. Venga, mi perrito. Venga. No, esto es una falta de respeto. Ustedes son las faltas de respeto, chiquilla. ¡Un chazo! Y esa es la historia. Se terminó. ¿Qué será hacer? Pucha, lo siento. Pero no te sientas culpable. Bueno, sí... No, te lo digo en serio. Además, te lo digo por la pascuala. No te preocupes. Ella no tiene nada que ver. En serio, no. Álvaro, no quiero que te sientas responsable por ella. Ella tenía muchas ganas de conocerte y te conoció y gracias por eso. Pero no tienes que sentir que ella es un peso para ti y que tienes que cambiar de vida. Tú tienes que vivir la misma vida que vivías. Si tú quieres. Pero no es tan simple, no es tan simple, Vanessa. No. Además, yo no terminé con la Cristina por la pascuala. ¿No estás enojado conmigo? ¿Por qué no te dije que ibas a ser papá? No. ¿Qué saco con enojarme? Ahora. O sea, si no me contaste fue por algo, ¿no? Tenía ahí tus razones. Sí. ¿Sí? ¿Estás insegura que llegué a hacer un pastel que iba a dar jugo? Eso. No. Eso. No. No te lo dije porque siempre te conocí como un ser libre y así te quise. También sé que si tú hubieses enterado que estabas embarazada hubieses aperrado. Por supuesto. Pero tampoco era justo. Pero tampoco era justo que la pascuala estuviera 15 años sin saber quién era su papá o que yo estuviera 15 años sin saber quién era papá. Bueno, pero tú también siempre te mostraste tal cual eras y yo tenía derecho a elegir cómo quería vivir mi vida. Y además, nadie tiene derecho a cambiar al otro y yo no te quería cambiar. Tú me lo enseñaste, ¿te acuerdas? Sí. Sí, me acuerdo. ¡Azaí! ¡Azaí! Ah, agúa, ya no había cachado. Oye, es que tiene N propiedades. Tiene vitamina, es antioxidante. Además, aumenta la energía de las funciones vitales. Ah, mira. Así que aumenta la energía vital, ¿eh? Y es exquisito, te va a encantar. Ay, aquí están las copitas para hacer un brindis de despedida. ¿Despedida? ¿Por qué? Porque mañana me voy a Bali, po. ¿Mañana? Sí. Que se va a sufrir el tiempo. ¿Te ayudo? Ay, por favor. Ahí. Ahí está. Oye, Rodri. ¿Me vas a echar de menos? Obvio. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Qué onda, Úrsula? ¿Me prestáis una cuchara? Por favor. Sí, sí. Ya. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Rodri! ¡Rodri, Rodri! ¡Ay, se me dio meza todo el... todo el... ¡Ay, tú me la saí! Estoy toda mojada, Rodri, toda mojada. Sí. Aquí. Oye, ¿me prestás una polera tuya? Sí, sí, obvio, obvio. En la pieza, ahí, en el segundo cajón hay polera. Saca la que quieras. La saco nomás. Sí, sí. Ya. ¡Ay! ¿En cuál cajón, Rodri? En el segundo cajón. Abajo hay que encontrar todas las poleras, así que... Nada, vos sácala que quieras ahí, de verdad. Ya. A veces te miras, Rodri, es como otro liro. Soy el verdadero, que antes no me atrevía... No me atrevía a jugar, me la sé yo mismo, ¿cachai? Y eso me da rabia, porque la Gami no se da cuenta de lo importante, querés. Realmente es esto para mí. ¡Ay, te quiero! No sé, te encuentro tan jugado. Sí, te va, viado. Bueno, aprendo de ti nomás. De mí. Yo te admiro, de verdad. Yo sé lo importante que era para ti casarte con el Álvaro y aún así lo dejaste. ¿Y por qué? O sea... O sea, porque soy una egoísta nomás, al final. No, porque... Porque tú estás luchando por lo que querís, por tus sueños. Y eso no es ser egoísta, eso es ser valiente. Esta señora tiene un talento para interrumpir momentos importantes entre los hermanos como un superpoder. ¡Ánimo! ¿Qué pasa? ¿Ya? ¿Ya? No, a ver. No, estoy en el colegio. Vino a buscar a las amiguitas. ¡Ay, qué pasó! Sí. No. Yo soy el hombre de la casa. Yo tengo que decidir esas cosas, pues, mamá. A ver, la Camila tiene su genio, es cierto. Pero usted también, pues, mamá. Usted no coopera. Mamá, ¿podemos hablar después? Perfecto. Mira, la van a saludar, mamita. Hola, mamá. Ya, nos vamos porque tenemos la vida. Ya, chao, mamá. Chao, chao. Ya, pues, corte, pues, mamá. La acabamos de llamar. Ya, mi cachorri, la chiquichorri. Rodri. Ya, y dejé mi vestido secándose. Esto fue lo primero que encontré. Tenía ahí toda tu ropa sucia. Igual no me puedo ir así para mi casa. Bueno, te queda mucho mejor a ti que a mí en todo caso. ¿Tú encontrá ahí? Eres maldadosa, Úrsula, ¿eh? Sí, sé. Lo hago a propósito. No, sí, cacho. ¿Pero sabés por qué lo hago? Porque me gustáis demasiado. Siempre, siempre, todo el rato. Yo sé que me porté como una perra con la Nicola y contigo, pero... Ay, te juro que no lo puedo evitar. Úrsula. Rodri, olvídate de la Nicola. ¿Pero qué es esto, amiga? Pero, a ver, a ver, dime. Dime que si no fuera por el apoyo, hace mucho que habría pasado algo entre nosotros. Rodri. Ya, está bien. Ok, te entiendo igual. Por suerte que me voy de viaje, así va a ser mucho más fácil todo. Yo cacho que es mejor que no nos veamos más. A mí me hace mal verte, Rodri. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No. Yo encuentro súper bueno el tema del emprendimiento que estás asumiendo. O sea, en ese sentido no puedo estar de acuerdo con tu viejo. Te va a ir la raja, Nicole. De hecho, yo conozco a mucha gente que trabaja en el medio. Te puedo presentar al dueño del centro de yoga de los Vilos. Él te podría agarrar la ropa y te la podría vender. ¿Qué? Estoy hablando como de mi papá. Tenés toda la razón, fíjate. Te estaba probando. Sí, claro. No, no, no. Hablando en serio, fuera broma. Yo creo que es súper bueno que tú asumas este emprendimiento tú sola, que hagáis las cosas por ti misma, porque... A ver, tú eres una persona responsable, eres una mujer muy capaz, y por sobre todas las cosas, eres una mujer muy linda, muy bella, muy preciosa. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Viste algún fantasma? ¿No me voy a decir nada? Es que igual estoy nerviosa. No, mi amor, si no tenés que estar nerviosa, si yo voy a estar ahí para ayudarte en lo que sea, te voy a apoyar en todo, mi amor. Tenés que estar tranquila. ¿Quieres un masajito para que se relaje? ¿Sí o no? Sí, seguro tú me ayudan a relajar. No, no. ¡Ay, Dios! ¿Quieres un masajito? ¿Le vamos a hacer un masaje? Ya, yo te voy a hacer un cariño. No, 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 no. No, no, no. Yo no soporto la que quiero. Por favor, no, no. Ya, 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 ya. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo, me rindo. Me cargan las cosquillas, chicos, que me cargan las cosquillas. Gracias, Leon. Gracias, ¿por qué? Por estar acá. No, si yo creo que mi mamá es la cama y me van a volver definitivamente loco. Ya, hermanito, tranquilo, tranquilo. Si ya se les va a pasar. Gordio, ¿cómo va a ser tan difícil tener un segundo de bala acá? A ver. La Sara me está molestando. Ya, pues déjese de pelear, oiga. Ya, 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 ya. Y dobla aquí, mi mamá. Ay, Dios. Es que la Sara está diciendo que Nachito es mi palabra. A mí no me gusta la Dani, a mí me gusta Cristina. ¡Nachito! ¿Qué está haciendo este cabrón chico aquí? ¡No! 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 No puedo creer que esto esté pasando. Deja que se escape por segunda vez. Yo confío en este colegio, pero este es el colmo. No, por favor, en serio, créame. Había dos infectores en la puerta y nadie lo vio salir. Así que lo más probable es que esté en el patio de atrás. No, no está en el patio de atrás. Ya me fijé y no está. Si a mi hijo le pasa algo, usted se mete en un problema muy feo. Por favor, por favor, vamos a mi piscina y hablamos calmadamente. ¿Usted quiere que me calme? No sé dónde está mi hijo. Quizá está con un psicópata. ¿Sabe qué? Voy a llamar a Carabineros. No, 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 por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se fue en un auto chiquitito, azul y bien antiguo. Dicen que se fue con el profesor Moreno. ¿Qué historia? A Liro Moreno. Lo mato. Otra más. Discúlpeme. Yo lo voy a llamar. No, no, no. Tranquila. Yo me hago carajo. ¿En serio? Aló, Cristina. Sí, ya sé que está contigo, sí. Ahora, dile a Nachito que de esta no sal... No, una semana sin televisión. Sí. No te pongas de su lado, por favor. Ya, me calmo, sí. Estoy respirando, sí. Ya, ya, estoy calmado. ¿Y tú cómo estás?